la increíble historia que estás a punto de escuchar llegó a conmocionar a millones de personas en todo el mundo tanto fue así que te hará replantearte muchas cosas todo comenzó el 29 de julio de 1998 cuando arbel el presentador del programa de radio costa a costa recibió dos misteriosos faxes aquellos faxes provenían de un hombre que se hacía llamar john titor el contenido de aquellos mensajes llamó mucho la atención de arbel ya que contenía información detallada sobre la máquina del tiempo y los viajes al futuro el presentador asombrado leyó uno de estos mensajes para los radio escuchas pero todo quedó en una anécdota que caería en el olvido pero un par de años más tarde en el mes de noviembre del año 2000 apareció en un foro de internet del programa costa a costa un usuario bajo el nombre de john titor los mensajes que enviaba este usuario se centraba únicamente en la tecnología necesaria para hacer viajes en el tiempo pero lo más curioso de todo es que escribía esa máquina del tiempo como si ya existiera incluso dando detalles del material que estaba hecha y cómo funcionaba dijo que aquella máquina funcionaba con dos objetos un objeto largo y denso que tendría que dar vueltas a la velocidad de la luz esto permitiría que otro objeto que girara alrededor suyo pudiera desplazarse adelante o atrás en el tiempo dependiendo de la dirección del movimiento también afirmó que la máquina que lo trajo al pasado consistía en dos contenedores magnéticos para los micro agujeros negros que se crearían a la velocidad del giro los cuales vendrían equipados con un distribuidor de inyección de electrones que alteraría la masa de estos pequeños agujeros también dijo que poseía un enfriador y un sistema de ventilación de rayos x todo este sistema sería regulado por cuatro ordenadores y tres relojes de cesio y manejaría sensores de gravedad para determinar su posición y dirección en uno de sus posts afirmó que los científicos del CER descubriría en el año 2001 los fundamentos científicos que harían posibles los viajes en el tiempo para finalmente en el año 2034 inventarse la máquina del tiempo los usuarios de aquel foro le preguntaron que como sabía eso a lo que John Tito respondió algo que dejó a todos helados afirmó que él era un militar que provenía del año 2036 cuya misión era viajar al año 1975 para recuperar un ordenador ibm 5100 y llevarlo a su tiempo el motivo de esto era porque aquel ordenador contenía información básica en lenguaje de programación APL que le serviría para corregir en el año 2038 un error que sufrirían todos los ordenadores modernos pero mucha gente le preguntó que para qué tomarse la molestia de viajar en el tiempo para recuperar aquel ordenador arcaico pudiendo ser emulado perfectamente en la actualidad a lo que John Tito respondió que en la guerra se perdieron muchos equipos y herramientas software una de las cosas más sorprendentes de John Tito es que afirmó que Estados Unidos invadiría Irak con la excusa de que tenía armas de destrucción masiva algo que se cumplió totalmente también dijo que vendría la enfermedad de las vacas locas a Estados Unidos algo que también se cumplió a rajatabla pero también dijo cosas que nunca llegaron a cumplirse como que en Estados Unidos se fraguaría una guerra en el año 2004 para finalmente desatarse una guerra civil en el año 2008 incluso el propio Titor afirmó que él peleó en esa guerra con tan solo 11 años pero aquella guerra civil se interrumpió por la intervención de Rusia en el año 2015 Rusia atacó a Estados Unidos Europa y China con armas nucleares en lo que sería la guerra mundial más breve de la historia cuenta que Estados Unidos respondió a aquel ataque destruyendo Rusia y ganando la guerra aunque China Europa y uno de los bandos de la guerra civil americana fueron destruidos os estaréis preguntando que por qué aquello no llegó a cumplirse John Titor dijo algo que tal vez te despeje las dudas en aquel foro dijo que viajar temporalmente al pasado podía alterar la línea de tiempo cambiando radicalmente el futuro dijo que cualquier cosa que alteres en el pasado por mínima que sea podría cambiarlo todo en el futuro porque imaginaos que John Titor hubiera matado a su padre en el pasado antes de que éste lo engendrara entonces qué pasaría John Titor dijo que la teoría física correcta era la de Weller Graham según la cual cualquier posible evento están ocurriendo a la vez en multiversos paralelos la probabilidad de que algo esté ocurriendo en un preciso instante en uno de esos multiversos es del 100% Titor saltó a un punto temporal distinto de su misma línea temporal pero en el momento de hacerlo esa línea temporal cambió por lo que cualquier cosa que suceda en esta la nuestra puede ser distinta a lo que se vivió en la de John Titor esto explicaría el por qué algunas cosas nunca llegaron a cumplirse Titor también aportó varias fotografías en las que se muestra la máquina del tiempo en la que viajó él y una foto tomada en el año 2035 en la que se ve a un instructor suyo con un puntero láser fuera del vehículo en funcionamiento el haz está siendo doblado por el campo gravitatorio generado por la unidad de distorsión este haz se hizo visible gracias al humo proveniente de su cigarro finalmente John Titor desapareció de aquellos foros y nunca más se supo de él ¿Pensáis que la historia de John Titor es real? ¿Pensáis que más personas aparte de él han viajado y están viajando en el tiempo? si os ha gustado este vídeo me ayudaría mucho que lo compartieras en redes sociales y me dejaras un like un saludo a todos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!